Critica extensa Joker 2. Cuatro última y conclusiones por Siddhartha. De Harry Dent, del cual solamente utilizaron, por eso se dice que se basó en los cómics de DC, en este caso de Batman, sin Batman necesariamente, y usando el personaje de Harry Dent en este caso, desde este punto que le estoy ilustrando, pues porque el personaje fue usado para catalizar, provocar en Arthur Fleck una reflexión. En cierto, en trasfondo psicológico, o llevarlo hasta la locura plenamente, o sea, asumir la personalidad de Joker. Y, como les decía previamente, lo llegaron a ver, pues, Arthur Fleck confiesa en vivo que nunca existió la persona del Joker, solamente existió Arthur Fleck, que Arthur Fleck cometió los crímenes, y que, pues, sí, eso. Siempre fue Arthur Fleck. Nunca existió el Joker. Arthur Fleck cometió los crímenes que se le están acusando de, así que, bueno, y después de que tal vez reflexionó de tal estrado la personita esta chiquita, el enanto, pues, como que eso tal vez le movió un poco el tapete. Pero, lo que crucialmente le movió el tapete, lo que lo hizo cambiar de opinión a Arthur Fleck fue lo siguiente. Esta escena que a muchos se les escapó, a muchos les pasó de noche, de día, pero yo se los voy a recorrer, se los voy a traer a colación, porque este es el momento crucial en el cual, después de que Arthur, um, confiesa que Arthur Fleck es el que cometió esos crímenes que, del cual lo acusan, después de que acusa y exhibe y expone a los guardias de Arkham, um, por cierto que los está viendo el jefe de guardias que interpreta a Brendan Gleeson, y una vez que vuelve a Arkham y que vuelve muy, eh, victorioso y muy rebosante y muy contento, después de todo eso, um, y como bueno, Mary que regresa Arkham, esta es la escena que sigue enseguida y es cuando, um, después de haber también tenido un momento romántico más con Harley Quinn, interpretado por Lady Gaga, porque parece que Harley Quinn, eh, quiere todo con, con el Joker. ¿Vale? Aclarar, con el Joker, no con Arthur Fleck, y voy a desarrollar un poquito más al respecto, más adelante. Entonces, um, vuelve a Arkham y los guardias se vengan, se desquitan con él, se vengan con él, castigándolo, ¿cómo? Matratando y abusando de él, llevándolo a un lugar, eh, privado y seguro, sin ningún testigo, para, pues, abusar de él, matratarlo, de una manera brutal, pero brutal, y sin mostraros necesariamente todo el acto, o la fechoría de estos, eh, de estos tipejos. De hecho, hay una escena, una escena que se les escapó a muchos, y es cuando, después de que lo arrojan de vuelta a su prisión, a su celda, hay una escena, una toma que refleja mucha profundidad y mucha tristeza, donde carece de vida, carece de, o sea, de, o sea, carece de alegría, de dicha. Ya quitan toda la dicha, pues, estos tipos que tenía Arthur. Y, si notan, la toma hace un close-up a, a Joaquin Phoenix, de cierto modo que tú ves su mirada, una mirada sin vida, triste, y muy lúgubre. Eso, es un momento que ha escapado mucho la atención, y ese es el momento en el cual, oh, mucho ojo. Eso es lo que va a definir qué es lo que va a pasar a continuación. Bueno, más bien, ¿sí? Porque eso es cuando Arthur se da cuenta que no vale la pena ser el Joker. Y entonces es cuando, de hecho, ya me acordé, pasa cuando Arthur dice, nunca existió el Joker, yo lo inventé, Arthur Fleck cometió esos actos, esos crímenes, y eso es lo que pasa. Y estamos justamente ahorita en la mitad de esta última parte. Así que, bueno, eso es lo que condese, y eso es lo que significó. Bueno, ahora. Pobre Arthur, cualquier emoción de alegría se la borraron al pobre. Ahora, ahora retomo el punto sobre Harley Quinn. Y es que después de que, bueno, explota la corte de justicia, después de que eso lo llevan a cabo los seguidores del Joker, aclaro, el Joker, repito. Entonces, ayudan a escapar a Arthur, pero Arthur se sale del vehículo y llega al punto en el cual quiere, pues, ir a donde está Harley, porque Harley se sale del juicio. Después de que confiesa que siempre fue Arthur Fleck, que nunca existió el Guasón. Y cuál, conclusión, cuando se encuentra con ellos los escalones, que es por donde vive Arthur, ella le dice que ella siempre amó a Joker y que era una decepción, que no se decidiera por ser el Joker, que siempre fue un engaño, como la audiencia misma. Pero, obviamente, llegaré a ese punto, ese metamensaje y metarrollo. Pero bueno, la cuestión con Harley Quinn es que Harley Quinn se despide de Arthur. ¿Y qué significó? ¿Qué fue eso? Pues, solo fue una trágica conclusión y cuestión lógica, porque ya ella solamente amó. Y este es un punto de la trama. La pregunta de verdaderamente qué es el amor, y en este caso, ella no amaba a Arthur, nunca amó a Arthur, amó al personaje del Joker. Eso también se le escapaba a muchos, por eso es que ella lo abandona, más no lo perdona. Y entonces, a veces, oye, miren, tanto Harley Quinn como la audiencia, mucha gente dijo, ya no va a ser el guasón siempre, buh, buh, buh. Bueno, pues, es que miren, hay mal matamensaje, y lo que muchos sabemos muy bien que pretendía Todd Phillips, y era acabar con una interpretación que mucha gente le dio sobre la primera película, que es glorificar las acciones violentas, anárquicas, de Arthur Fleck. Y es que, particularmente la parte, en la, ya, y es que miren, igual que Harley Quinn, muchos dijeron, ah, ya no va a ser, nunca va a ser siempre el Joker. Bueno, miren, es que hay una, ah, un propósito y un mensaje aquí, y es que, eh, muchos de los que vimos bien la película, eh, creemos que Todd Phillips probablemente quiso acabar con un guión que muchos le dieron a la pasada, que es de glorificar las acciones violentas y anárquicas de Arthur. Y miren, sobre todo, particularmente, la, los grupos que justifican la violencia, eh, por ejemplo, por cierto, fíjense, cuando la película, eh, de Batman de Caballeros de la Noche, en la cual, eh, Hitler hace al guasón, eh, precisamente, por ahí salió una noticia en la cual unos tipos irrumpieron en un cine, algo así, y, 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 acribillaron, empezaron a matar. Y hay muchas acciones muy violentas, eh, en tiempos recientes en Estados Unidos, cuáles hay acribillamientos en escuelas. Y Todd Phillips, probablemente, seguramente, con conciencia social, junto con Scott Silver, decidieron hacer una película que no inspirara de una manera negativa. Al contrario, con reflexión, eh, y con introspección, inclusive. Y creo que eso es, este, de muchas calles. Bien lo dice Francis Ford Coppola, se participó a la audiencia, y no hizo exactamente lo que esperaban. ¿Y qué es, entonces, lo que hay detrás? Pues, ya se los acabo de decir. Mucha conciencia por parte de Todd Phillips, para hacer algo con esta definición, este planteamiento, replanteamiento, y, de la manera como lo llevo a cabo. Tiene un 100% de mi parte, como muchos, y muy pocos, que de veras vimos la película. Ahí lo tienen. Este es 100% para Joker 2 Fully Attucks. Genial, brillante, osada y subversiva. Bravo Todd Phillips y Scott Silver y Joaquin Phoenix, por esta genial y osay de otra vida película.